El compañero de la conquista de México es muy curioso para hablar antes de los temas técnicas de pintura también supuestos de lo que ocurría en la historia de ese momento de la conquista de México y de cómo se dio recalado en este país y de cómo se dio recalado y de cómo se dio recalado en la política pero vamos un poco a retirarlo de eso Bueno, muy brevemente el compañero de la conquista de México supuso que le ha dado un crecimiento es que le ha dado un crecimiento por eso apenas que el 50% de la vivienda es cuando entraba a mi época para que haya una otra parte hacia abajo hacia las especies y los movimientos de la arquitectura pues sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!